Compareció en corte el hombre acusado de asesinar a su esposa y de atrincherarse en su vivienda en Miami Beach. Victoria Joseph nos informa desde el lugar de los hechos. De adelante. Gracias, muy buenas tardes. El incidente ocurrió este miércoles. La víctima llevaba varios días sin ir a su trabajo. Situación que despertó la preocupación de una amiga que vino hasta su casa para ver qué sucedía. Cuando llegó, el esposo le abrió la puerta, pero también se la cerró en la cara. Ella en ese momento llamó al 911 y indicó que parecía que había algo sospechoso pasando adentro del apartamento. La policía de Miami Beach acudió a la vivienda 7441 ubicada en Carlyle Avenue luego de recibir la llamada de la amiga de la víctima preocupada por la reacción del hombre. Al llegar, las autoridades observaron al sospechoso a través de la ventana acostado en la cama con un cuchillo. Tras un primer contacto, el hombre se atrincharó en la vivienda. Le hicieron varias órdenes para que bajara y para que soltara el cuchillo. Él no quería responder ni hablar con los oficiales. El equipo de SWAT llegó. Ellos pudieron comunicarse con el sujeto que estaba adentro del apartamento. Hablaron con él y le pudieron hacer que bajara del apartamento en paz y pudieron atraparlo. El hombre identificado como Ewing Russell Allen, de 53 años, fue arrestado. En su declaración, dijo haber discutido con la víctima el pasado 20 de octubre sobre las finanzas y accidentalmente la apuñaló en el estómago. Uno que va a imaginar qué puede pasar esto. Yo vivo aquí casi 16 años. Se están viendo unos crímenes muy fuertes, así que la persona la mata ni la esconde. Según una vecina, la pareja llevaba pocos meses viviendo en el lugar. A pesar de que el homicidio ocurrió hace más de una semana, nadie vio nada inusual. Ellos se mudaron a la casa de al lado el pasado mes de marzo. Nunca fuimos muy cercanos, pero es terrible que esto haya pasado. Esa es la primera vez que veo una persona, una señora, que la mata el esposo. Y hay mucha... se ha puesto bastante violento la residencia aquí, porque es una residencia buena, Caroline. Ewan Russell Allen compareció ante la corte este jueves, acusado de homicidio en segundo grado. Ewan Russell Allen se mantendrá recluido en la cárcel del condado sin derecho a fianza. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video